Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana con Sonia Serrano y Edgar Olivares Señal Informativa, la noticia, donde estés, bienvenidos Martes 27 de octubre de 2015, 7 de la mañana en punto El reporte más reciente del gobierno de Jalisco dado a conocer anoche indica que hay 2.560 viviendas con daños por el huracán Patricia De este total, 2.300 perdieron techos y láminas, 210 perdieron el menaje y 18 tienen daños estructurales, además 20 vehículos también resultaron afectados Imparte una conferencia magistral el presidente Enrique Peña Nieto en la cumbre de negocios que se realiza en Expo Guadalajara y destaca la unidad de los mexicanos ante el embate del huracán Patricia Disuelve policía antimotines con gases lacrimógenos una manifestación de productores de maíz en la zona del Álamo que había colapsado la movilidad en el sur de la zona metropolitana, exigen el pago de los apoyos que les corresponden Expertos consideran que ya es tiempo de una segunda ronda de reformas estructurales en México que contemplen al sector salud y al campo En información nacional, un juez federal dictó auto de formal prisión al círculo cercano a Joaquín El Chapo Guzmán que lo ayudó a fugarse del penal de máxima seguridad del altiplano entre ellos su cuñado y su abogado Indica el secretario de Gobernación que ya basta de culpar al gobierno del caso Ayotzinapa pide que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclare el caso si no le cree a las autoridades En información internacional, aumenta a 300 el número de muertos tras el sismo de 7.5 grados Richter en Pakistán y Afganistán El gobernador de Texas, Greg Abbott acogió una medida para acabar con los gobiernos locales que prohíben a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de una persona luego de no centrarse mucho en las políticas de Ciudad de Santuario desde que asumió el cargo Y en los deportes, luego del triunfante Necaxa Leones Negros quiere un cierre de torneo siendo contundentes tanto en casa como de visita Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la primera emisión de Señal Informativa Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara del Canal 31.2 nuestra señal internacional en Los Ángeles, California Un saludo para todos nuestros paisanos y también gracias a la gente que se informa en Radio UDG en el 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y saludamos por supuesto a toda la gente que nos escucha en las estaciones regionales Yo soy Edgar Olivares y saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañera Sonia Serrano ¿Cómo estás, Sonia? Muy buenos días Muy buenos días, Edgar Olivares Estamos listos para comenzar con lo más importante de la información Durante su visita a Jalisco el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su beneplácito por el saldo blanco que dejó el paso del huracán Patricio Tengo registro de que a la hora cuando estaba tocando tierra el huracán prácticamente en las poblaciones en donde era eminente el impacto de este huracán la población estaba resguardada se había cerrado toda actividad económica no había nadie, prácticamente nadie transitando ya por las calles y se habían atendido las recomendaciones de protección civil y sobre todo el llamado de alerta Después del impacto hemos conocido que los daños dejados por este huracán no fueron de la magnitud ni de la devastación que eventualmente se esperaba Las razones se han dado muchas si la orografía, si la velocidad, si la altura corresponderá a los expertos y a los científicos determinar qué fue lo que afortunadamente evitó que tuviera este efecto devastador Pero de lo que yo estoy cierto es que ante el embate de este huracán convocó a la unidad de todos los mexicanos El presidente de la república aplaudió la pronta reacción tanto del gobierno como de la población que ante un fenómeno meteorológico de las características de Patricia tomó medidas prontas de prevención que evitaron la pérdida de vidas humanas Anoche el secretario general de gobierno dio un nuevo balance el más actual de los daños en Jalisco por el paso del huracán Patricia Nuestro compañero Víctor Chávez nos tiene todos los detalles Víctor, buenos días, adelante Gracias Edgar, Sonia Buenos días, buenos días a nuestras distrías y televidentes Así es, y lo hizo prácticamente llegando de una gira que tuvo en la región de la costa acompañado de la presidenta del DIF Lorena Riega de Sandoval el secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro el secretario de Salud Jaime Agustín González secretario de Salud y Roberto Dávalos de Infraestructura y Obra Pública así como Héctor Padilla secretario de Desarrollo Rural y lo hizo sobre poblaciones muy definidas Manzanilla, Arroyo Seco y Chamela pertenecientes a la huerta y Cuastecomates de Cihuatlán ¿Por qué ahí? Porque son sin duda las más afectadas y hasta donde sabemos ellos todavía no habían acudido a ese punto el alcalde de Cihuatlán los acompañó durante este recorrido y bueno en ese instante advirtieron que efectivamente es una de las zonas más afectadas con lo referente a los inmuebles pero vamos a escuchar parte de lo que comentó al respecto el secretario general de gobierno ya como parte del recuento final que se tiene Daños a viviendas 2,561 viviendas dañadas de estas 2,561 viviendas dañadas 2,333 afectadas en láminas de hecho 12 con daño parcial estructural 6 con daños de estructura total 20 vehículos dañados y en cuanto a personas evacuadas recibió que permanecen en 5 albergues situados en 4 municipios un total de 181 de ellas en Cihuatlán están 2 albergues con 115 personas en Cuautilán de García Barragán un albergue con 15 personas en Tomatlán 15 personas están en un albergue y Sacualco de Torres son 40 él hizo énfasis en que el escenario en el campo es quizás el más difícil en estos momentos las pérdidas son millonarias y también sobre eso se tiene un recuento lo mismo en el sector turístico creo que pierde mucho lo que es la región de Costa Sur o Costa Alegre con el paso del huracán Patricia aquí lo que añadí al respecto el reporte de las afectaciones en cultivo se contabiliza a 14.566 hectáreas en 10 municipios la Secretaría del Turismo reporta que en parma de Navidad 3 hoteles resultaron con daños solo 1 con afectaciones graves y 14 restaurantes presentan daños en Melaque 5 restaurantes tipo Palapa sufrieron pérdidas total y 9 con daños menores en Cuastecomate 6 restaurantes tipo Palapa sufrieron pérdidas totales y solo un hotel con daños considerables en la comunidad de La Manzanilla 9 restaurantes resultaron dañados en su totalidad y los hoteles con daños considerables recordemos que los habitantes de esa región pues apenas se iban recuperando de lo que es el paso del huracán joven en el 2011 y bueno pues este viene a ser un duro golpe otra vez a su economía pero no pierden el ánimo eso si fue enfático Roberto López Lara al señalar que convivió con ellos y de gente que está dispuesta a trabajar y a salir adelante porque se le tendrán la mano y así mientras 100 elementos de la fuerza única vigilan los inmuebles para evitar rapiña por otro lado han dado comienzo a los trámites para bajar los fondos para desastres como lo informa el mismo secretario general de gobierno vamos a escucharlo trabajando desde el primer día con el gobierno de la república al cual de reconocimiento por gran apoyo desde el primer momento para Jalisco al presidente de la república Enrique Peña Nieto y decirle que lo estamos trabajando estamos todavía evaluando todos los daños que hay en toda la región para ya empezar a emitir las declaratorias tanto de poder y condeno En unos días más empezarán ya con las fincas que tienen techo de lámina que quieren en su momento ya con la oportunidad de ser habitadas mientras que la infraestructura turística llegará a un importante recurso se espera a través de estos fondos para echarla a andar él dijo que tienen entre cuatro y cinco semanas para alcanzar esos objetivos antes de que empiece el temporal donde pues muchos extranjeros sobre todo visiten esa zona para pasar el invierno es el reporte que tenemos Muy bien Víctor bueno pues importante ya que el secretario hable del comienzo justamente de la reconstrucción de estas zonas afectadas Sí definitivo creo que ayer no lo refería fueron recorriendo parte a parte los puntos donde había daños el gobernador lo hizo en su primera fase el día de ayer le toca a él y dice que con base a lo que les han reportado los municipios de hecho tuvo reunión con seis de ellos le comentábamos si había todavía algún rincón que no hubiera estado gobierno del estado dijo que no que ya era todo la zona que habían ellos recorrido y tenían por lo tanto ya las cifras que son casi definitivas y bueno pues ahora lo que viene es ponerse a obtener recursos y trabajar para levantar esa región que pues insistimos es la más afectada con el paso de Patricia muy bien Víctor muchas gracias buenos días buenos días y en más de este tema asegura el rector general de la universidad de Guadalajara Tonatiuh Bravo Padilla que los centros universitarios regionales y las preparatorias ubicadas en la costa sufrieron daños menores por lo tanto ya hay condiciones para que las clases se reanuden el próximo lunes tras el paso del huracán Patricia por las costas jaliscienses algunos de los centros universitarios regionales así como módulos del sistema de educación media superior de la universidad de Guadalajara sufrieron afectaciones menores aseguró el rector de la máxima casa de estudios Tonatiuh Bravo Padilla quien puntualizó problemas como el colapso de un muro la caída de la red de internet y algunos desperfectos en los edificios sin embargo agregó esto ya fue atendido durante el fin de semana por lo que no hay impedimentos para que los alumnos puedan regresar a clases y se van a tener que hoy en la mañana iniciar trabajos para habilitar el uso de laboratorios de algunos laboratorios de ahí en más hubo filtraciones de agua redes desconectadas caída de conexiones de la red tecnológica de internet pero ya todo fue restaurado desde prácticamente el trabajo del sábado y domingo y hoy estamos con totales condiciones de renovación de clases por otra parte el rector hizo un recuento de los centros educativos y alumnos que fueron afectados en cuanto a movilidad por los daños en la carretera Cihuatlán Puerto Vallarta aunque agregó esto tampoco imposibilita el acceso a los centros universitarios en esta carretera se desplazan estudiantes que van de Tomatlán al centro universitario de Vallarta y de algunas de las poblaciones aledañas a San Patricio Melaque ahí tenemos la estación de biología marina y tenemos la escuela preparatoria de Cihuatlán con los módulos en Miguel Hidalgo y la Politécnica de Melaque de tal manera que estos son los lugares de mayor dificultad pero no hay absolutamente ningún problema para desplazarse es decir lo hacen lentamente en algunos tramos pero que yo sepa está fluyendo el tráfico por último Tonati Ubravo Padilla señaló que no se pedirán apoyos para la reparación de daños en los centros con el fin de que todo el recurso posible sea destinado a la restauración de viviendas de los afectados asimismo declaró que ante la postura del gobierno estatal de utilizar sus recursos para la atención a las comunidades afectadas será en el transcurso de este lunes que la Universidad de Guadalajara retire sus centros de acopio instalados en planteles educativos la ayuda recabada durante los últimos cuatro días será entregada a instituciones como la Cruz Roja para que sea destinada con imágenes de Eduardo Fierro Señal Informativa Alicia Presa y te recordamos que en Señal Informativa tú haces noticias así que te invitamos a participar con nosotros a través de redes sociales nuestra cuenta en Facebook Señal Informativa y en Twitter arroba ese informativa con el hashtag tú haces noticia hacemos una pausa regresamos tenemos más información al regresar México abre relaciones comerciales con seis mercados de Asia y el Pacífico y más adelante disuelve la policía en Timotines con gases lacrimógenos una manifestación de productores de maíz en la zona del Álamo que colapsó la movilidad en el sur de la zona metropolitana los y Gracias por ver el video.